El estadio universitario albergó a los eternos rivales de la pelota profesional Caracas y Magallanes. En un emocionante encuentro en donde los melenudos se llevaron la victoria 8 carreras por 5. El Caracas se adelantó en el segundo episodio con dos carreras, un ron de Jesús Aguilar y sencillo de Jesús Guzmán que trajo a Mayora al home. En el quinto episodio ampliarían la ventaja con cuadrangular de Aaron Eggleston. En el sexto episodio Magallanes empató la pizarra cuando sorpresivamente el cubano Adonis García se robó el home. Pero los capitalinos responderían con otro cuadrangular de Félix Pérez. En el octavo Caracas volvería a marcar en la pizarra con un par de jorrones de Alex González y nuevamente el cubano Félix Pérez. Magallanes intentó reaccionar en el nuevo episodio con jorron de Luis Domoromo pero no fue suficiente.